Música Aquí los tenemos ahora sí, Vekis y Joyce Un aplauso a todos Un placer de verdad Tenerlos aquí, Vekis y Joyce En zona de Vekis y Joyce Como lo prometimos, baby Así es, nosotros como siempre apoyando el talento regional Aquí tenemos a estos chicos Y gracias por aceptar esta invitación A su novio de Vekis Comencemos con sus inicios Y como se conocen, forman esta noche Bueno, esto es algo loco Gracias por la invitación Claro, claro que sí La orden Fue algo loco Si no se hicieron, ni siquiera nos conocían Yo tenía miedo Él era solista y por cosas del destino Estábamos en una disquera Y yo me quedé sin mi compañero Y pues nos unieron Claro, es que lamentablemente Un mes después, es que estuvo como cosas del destino Porque apenas nos unieron La disquera se acabó Se desapareció Entonces como que quedó el propósito de que no O sea, solo nos unieron Si, a veces el mundo da tantas vueltas, ¿no? En este tema, quizás al principio Pero fíjense Tenían que estar juntos para tener el éxito que llevan ¿Ya cuánto tiempo llevan como 2 o 20 quiseyores? Tenemos un año y 5 meses Wow Sí, ya Bueno, y estos chicos en un año y 5 meses Han tenido, la verdad, una fama increíble Que San Cristobal tiene muchas fans Actualmente con su última promoción live Con su video que fue además de estrenado De San Cristobal Festival Show Un buen Te gustó y costó Obviamente la oportunidad de verlo Lady Sí, eso sí, es importante decirlo ¿Ya has participado? Te diré y Jennifer A ver, va a su nombre en mi web Y están con nosotros Bueno, Lady Les queríamos preguntar sobre el género, ¿no? Sí, su género ¿Por qué es el género? ¿Por qué otro no? ¿Otro género? ¿Vanerato es la música de la frontera? ¿Algo bonito? ¿Por qué tomar este género? ¿A Lady le gusta un género? Nosotros... No me gusta el género Nosotros lo decimos de esa manera La música de nosotros es para menear a alguien Nada A los venezolanos A los venezolanos Y pues nos caracterizamos por Porque sea música electrónica Música de noche, música de disco Quisimos ser diferentes Bueno, el respeto que también le tenemos Porque son muy buenos también Lo que pasa es que nosotros queríamos Porque salir de la monotonía Porque repito, ellos son excelentes artistas Sustenemos también nosotros Somos admiradores de ellos Claro, pero... Pero queríamos ser la diferencia del montón Innovar, innovar Que es muy importante en el mercado Algo nuevo que llegara a esas fans Y les mejorara un poquito más Claro El primer tema de ustedes El que están manejando ahora ¿Cuál es? ¿Ponacional? Boom 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 Que es el que vamos a ver más alto también En el videoclip Su primer videoclip ¿Qué tal la experiencia? Además un video muy bien hecho Ya más adelante lo vamos a tener La oportunidad de verlo Aquí por supuesto Sonami AP Que tiene unos modelos también Así que los caballeros Pueden tener la oportunidad Que son videoclip Para ellos nos preso A la deleitar con ese Claro que sí Claro que sí Hablen un poco de ese proceso De hacer el primer video De Bequillo Bueno, nosotros Comenzamos primero Con el primer tema E incluso soltamos Un segundo tema Pero sentíamos Que nos hacía falta algo Porque ya la gente Conocía lo que eran Nuestros temas Estaban pegando Pero no sabía En realidad Quien era Bequillo O sea, la imagen Los temas sonaban Por las emisoras Y nosotros A ver que no se lo escuchamos Incluso nos pasó Algo muy cómico En la grabación del video Por X oye Nos llegó una de las modelos Y nos tocó Llamar a una emergencia Y ella llegué ahí Y grabó su parte Claro ¿Y esto qué es? Ah, es de Bequillo Y nosotros estábamos ahí Ni siquiera Ella sabía que éramos nosotros Pero como Ya no nos conocíamos No sabían su nombre No sabían su trayectoria No sabían su trayectoria No sabían la música Pero no sabían Lo que estaba haciendo Y estaba ahí Al lado de nosotros Sí, sí, sí Pero bueno Fue una experiencia única Es como un sueño Un sueño salido Porque nosotros siempre Queríamos Pero es difícil Es un logro Nosotros lo vemos Por el corto tiempo Que tenemos Claro Compara Con las agrupaciones Que están aquí A un alto nivel Y pues lleva muchos años Cuatro Quizás siete Escuchamos por ahí Que teníamos Y nosotros con años venido A todos los que nos conseguimos Y tener un video tan profesional Porque es un video de calidad Que puede obviamente Tener un alcance internacional Porque es un tema muy pegajoso Además El que obviamente Leir y lo baila muy bien Eso se trata De melear colitas Bueno y también tenemos otro tema La noche Ya La noche Ya Perfecto Bueno mi estilo también Es que es súper electrónico Porque nosotros queremos Es nuestro estilo De hecho estábamos ahorita Y vamos a tener una especie De variación Vamos a O sea queremos Funcionar lo que es el merengue Pero también No dejando La esencia de nosotros Que es lo electrónico Ya por ahí se viene El tema Eso es lo que me muere Sí Estoy pendiente de ello Muchachos Alguna gira Al Cuba Tengo crema Al inmediato Y en el disco Ustedes Puedan danse Con los llamas Bueno Ahorita Más que todo Tenemos eventos En lugar No Pero ahorita Más que todo Estamos enfocados En lo que es La promoción De lo que dieron Para que ya Las personas Puedan conocernos De hecho Lo que tiene No sé No sé No sé No sé No sé No sé Y a la noche Llega para Por producciones Y bueno Para nosotros Que somos Artistas Que van en ascenso Es bastante Claro Y no van a ser Artistas regionales Como dicen Muchas personas Los cantos Luego Algunas personas Nos están haciendo Preguntas a través De arroba Solamente Web Antes de eso Vamos a estarlas Respondiendo Ya tienen muchas dudas También tendremos La compañía De las dos fans Y de la obra Del concurso Que hizo Solamente Vida Con nosotros Pues también Estarán aquí Con nosotros Con muchísimas mujeres Pero la vamos a traer De esa idea Pero que tal Si escuchamos un poco De su música Vamos a escuchar Este tema Que nos comentaba La noche llama Ya como estamos Casi llegando la noche Pues Que tal si nos demuestran un poco A todos los amigos Que nos ven en la página web Bueno Entonces los dejamos Amigos Lady y yo Nos apartamos Para poder bailar Detrás de cámara Porque no nos gusta Nosotros queremos Esos atributos No los tenemos Los dejamos entonces Aquí con Peggy's y Joyce La noche llama Suelta ese boom boom Si